Son las mañanitas que cantaban desde allí A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, muy despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡A la tío! ¡A la baú! ¡A la sin bomba! ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡La, la, la! ¡Mordida! 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 ¡Alguien de fin caña! ¡Alguien de fin caña! ¡No! ¡Mordida! 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 ¡Marquemos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Marquemos pastel! ¡Muchasta! ¡Acá conmigo! ¡Conmigo! ¡Emiliano! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Miguel! 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 Bueno, el tip sería agarren poquita agua ¿sabes con qué puede hacer esto? No, no le pongas cabón La verdad hace que el material así te caiga agua 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 con que tú te vas a cantar Si le pones cabón No necesitarle más ¡David! 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 Agua No le voy Nietos La parte de arriba El que muere ahora Ahora no tiene todo ¡David! 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 ¡Lorena! ¡Amor! ¡Amor! ¿Me tomas una? ¡Niciona ¡Que nada! ¡David! ¡Nicona! ¡Nicona! ¡David! ¡Nicona! Las jóvenes Este azul, este azul Una, dos, tres Al de Chío que lo aventó Yo estoy tomando video A ver Chío Con permiso Con maripaz Con maripaz Maripaz Con maripaz Este trae el filtro Ahí van a salir bien guapos Con maripaz Ya no se ha quedado Ya Con mi tía Juan Con mi tía Juan Con mi tía Juan Con mi tía Juan Gracias Con mi tía Maru Con mi tía Maru Con mi compadre Porque no deja de parpadear su flash Háganle caso Armando Gracias Gracias Ahora los hijos Ahora los hijos Las hijas Ahora los hijos Todos Pásenle Mi tío va por mí Ahí Mami La boca La boca Margarita Ay la boca Mamá ¿Por qué no te paraste tú? 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 No te paraste tú Porque aquí no te paraste tú Porque aquí no te paraste tú No te paraste tú No te paraste tú ¿Por qué no te paraste tú? Ah, eso es el chico ¡Ay! Se van a lesotar el pivo Espérense Donde está... Díganlo en mí... Díganlo, en mí. Díganlo, en mí, los hermanos. Árale. Se pide la mano de la policía, del señor David. ¿Aguas con los chones, señora? Sí, nos hicimos. ¿Se los hicieron? ¡A ver, falta una! ¡Falta una! Se está peinando. Se está pintando. Se va a marchar el perro. ¿Por qué lo hicieron? ¡Ay! ¿Quieren aventar el trapo? ¡Ay, no! ¡Sí, no! ¡Cabía de la tortilla! ¡A ver, ya! ¡Ay, no! ¡Vengate! ¡La pierna por allá, Cota! ¡Van a tomar la foto! ¡No, de este lado! ¡Ven, ven por acá! ¡Ahí va! ¡Ya, cuate acá! ¡A ver! ¿Qué tragos desarmado? ¡No, no, no! 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 ¡Migo, conmigo! ¡Vamos a la mano! ¡Ay! ¡Y yo, amigo! ¡Ya! ¡Ahora conmigo! ¡Ahora yo, ahora yo, ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Ay, pues el mismo te lo pongo! ¡Millia, no se mueva! ¡Ella está bien natural así! ¡Va a salir comienzo! ¡Abolita, volteé! ¡Volteé, abuelita! ¡Que no! ¡Y ahí! ¡Déjala con ella! ¡Muy bien! ¡Ya vengan bien! ¡Muy bien! ¡Ya vengan muy bien! ¡Ahora los agregados! ¡Ahora los agregados! ¡Ya! ¡Ahora los agregados! ¡Ahora los agregados! ¡A ver los tíos! ¡Ahora todos juntos! ¡Ahora los agregados! ¡Ahora los tíos! ¡Cuán! ¡Ahora los tíos! ¡Son los tíos de los agregados! ¡Los tíos de quién? ¡Ahora los esposos de las agregados! ¡Aa hola! ¡Ahora los agregados! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Eso, así. ¿Por qué no salen? ¿Nosotros no? ¿Nosotros sí o vosotros no? Sí, sí, sí. Como quieren, todos bonitos, la familia. ¡Libre! 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 ¡No más esto! ¡Tenme! ¡Tenme! ¡Gracias! A ver, a ver, a ver. ¡No salen! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Tía! ¡Nos estemos viendo! Mira la fla... ¿Por qué te apagaba mi mamá? Sí. ¿Esta categoría es qué? ¡Agregar! ¿Por qué no enfoca bien? Más terrible. ¿Por qué no se hace? ¡Por que no se hace! ¡Pimp! Oye, de veras, dice a los que no... ¿Qué categoría? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ay, pues no enfoco bien! ¡Pues ya! ¡Ya, ya! Todos pasen las fotos, por favor. Sí. ¡No! Así las venden en las fotos, ¿verdad? Sí, claro. ¿Listo? ¡Paste! 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 ¿Qué? ¡Paste! 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 ¿Qué? ¿No? ¡Sí! ¡Paste! 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 ¡Los agregados, güey! ¡Andale, agregado, primo! ¡Pero, pues, no te lo borraron! ¡No, güey! ¡Primo! ¡Andale, güey! ¡Pero faltan más! ¡Agregados! ¡Soy hacemos! ¡Primo mamá! ¡Soy hacemos una cinta cera! ¿Se very? ¡Primo mamá! ¡Primo mamá! ¡Primo mamá! ¡Jumby mamá! ¡Primo mamá! ¡¡Venga! ¡Venga! ¡Los agregados! ¡Los agregados, también! ¡Los agregados, te quitarles a la otra! ¡Ya salí en la otra! ¡No, los agregados! ¡Te equivocaste en la otra, entonces! ¡Ja! Tomen su platito, chicas. ¿Ya ves, señoras? Mietos agregados. Mietos agregados. Sí. Soy su tío. Ay, mi vida. Está tomando película. ¿Dónde está la tuya? ¿Dónde está tu cámara? No trae pila. A ver, a ver. Es video. No trae pila, ya. Agregados, agregados. Ya no pasen, espérense. ¿Y foto aquí con esta o no? Puro video. Sí, no vi tantos flashers. Whisky. ¿Qué es todo? Whisky. ¿Qué es todo? ¿Ya? Ya, no se vuelen, no se emocionen. Consíguense una abuelita.